Si esto es por el nervioso, no os rayéis, son dos verrugas que me tienen que quitar el médico Así que por favor, haya paz y haya calma, muchas gracias Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Flowstreet Hoy venimos con un vídeo muy especial Habéis leído en el título que no es algo convencional Habéis leído en el título que no es algo corriente Pero bueno, hoy por fin se puede traer al canal Tengo mucho hype Porque lo veáis, tengo muchas ganas de que veáis esto Es algo que ha llevado mucho trabajo, algo que nos ha llevado mucha ilusión Como sabéis, hace unos meses, aproximadamente en junio creo, creo que fue junio Si, creo que fue junio Estuvimos en Los Ángeles, como ya sabéis, estuvimos Stratos y yo Estuvimos con nuestro equipo, con nuestro equipo de MGN, que es nuestra network Hemos ido allí, bueno, fuimos en junio Estuvimos en el E3, trajimos un montonazo de cosas Pero no fuimos para el E3 solamente Para el E3, pero no fue solamente para el E3 Algo que no sabéis vosotros es que Fuimos para hacer también otra cosita Que vais a ver a continuación No sé cómo poder explicaros todo lo que hicimos Pero básicamente es, hicimos como si estuviéramos dentro de GTA Pero lo que sería en Los Ángeles Es decir, si estuviéramos dentro de GTA en la vida real, ¿vale? Digamos que es como un momento de exploración y de comparación en torno a GTA Como si estuvieras viviendo GTA en la vida real, básicamente He de decir también que hay partes del vídeo que están en inglés Con lo cual recomiendo que pongáis los subtítulos El vídeo está en la descripción El vídeo está en una anotación por aquí arriba Y estará también en una pantalla final Después de lo que os voy a poner ahora Que va a ser un trailer de este documental Si lo podemos catalogar como documental Porque documental es una palabra muy aburrida Pero no es nada aburrido De hecho os vais a reír y todo Y eso me mola, eso me mola, eso me gusta Como ya sabéis, a mí Los Ángeles es un sitio que me maldito encanta Como ya sabéis, Los Ángeles para mí es algo especial Para mí es algo... digamos que... una... un lugar de culto para mí, ¿no? Desde que era pequeño siempre he soñado que venía a Los Ángeles Siempre he sido muy cinéfilo, muy seréfilo, si lo podemos llamar de esa manera Casi todo lo que me gustaba se desarrollaba allí, se grababa allí Habían sitios que salían allí Y cuando salió GTA 5 se volvía a mostrar otra vez Los Ángeles Aunque ya se mostró, ya sabéis, en San Andreas Pero bueno, se volvía a mostrar GTA 5 como si fuera Los Ángeles Y esta vez sí que habían cosas más detalladas Esta vez sí que habían cosas que se asemejaban mucho Tuve la oportunidad de ir, lo disfruté Y volvimos, ya sabéis que volvimos, volvimos en junio Hoy chicos, desde este canal os quiero mostrar Gamers, The YouTube Experience en Los Ángeles Como si fuéramos en GTA en la vida real, ya sabéis Chicos, os dejo el tráiler, espero que lo disfrutéis mucho Y cuando acabéis de ver el tráiler Si tenéis ganas, que la lleváis a tener Segurísimamente que sí Yo la sé, tuve mucho y tuve que verlo Cuando acabéis de ver el tráiler Ir a la descripción Pinchar en el documental Si lo estoy viendo desde móviles Si lo estoy viendo desde ordenador Esperad directamente a que acabe el tráiler Y veis el enlace, la tarjetilla Y al final Que os mandará hasta el vídeo completo ¿Vale? No solamente el tráiler Os mandará el vídeo completo En el que seguramente os va a gustar muchísimo Pero, espero, espero que os guste un montón Porque es algo que tenía que contaros O que tenía que deciros Ya está disponible Y chicos, espero que os muere mucho Y nada, no me enrollo más No me enrollo nada más Ya sabéis lo que significa Los Ángeles para mí, ¿no? Pues eso Venga, os dejo con el documental No os aburro más Vamos a verlo Que alguien venga a rescatarme, por favor ¡Gracias!